Perdido anduve sin pensar en mi terrible condición, mas Cristo me logró salvar, no temo ya la perdición. Es por Jesús que salvo soy, si por su cruz al cielo voy, en su presencia tengo con unión, satisface siempre el corazón. Mas no tan solo me salvó, Jesús en su infinito amor, su santo Espíritu me dio para instruirme en su favor. Es por Jesús que salvo soy, si por su cruz al cielo voy, en su presencia tengo con unión, satisface siempre el corazón. Y pronto el día llegará, cuando el del cielo bajará, entonces en la eternidad le adoraré por su bondad. Es por Jesús que salvo soy, si por su cruz al cielo voy, en su presencia tengo con unión, satisface siempre el corazón. Gracias. 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 Gracias.